Se me ocurrió una idea súper loquísima, pero aquí va. Es de Pablo Neruda, pero narrado por su triple papasote William Albert Andry. Ahí va, con todo cariño de William Albert Andry para La Pequeña Pecosa. Aquí va. Únicamente de William Albert Andry, para todas sus Albertianas o Albert fans. ¿Cómo la ven? Eso no lo hace en ningún canal. Solo lo encuentran en el canal de Príncipe de la Colina. ¿Cómo la ven? Por eso son bienvenidas. Tienen que venir aquí porque yo las quiero. Y ustedes a mí. Ajá. Aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento. Fosforece la luna sobre las aguas errantes. Ah, discúlpenme, pequeñas. Yo soy William Albert Andry. Discúlpenme por no haberme presentado. Empecé como si no hubiera un mañana, pero ustedes son mi eterno principio y fin. Aquí va, con todo mi cariño de William Albert Andry para todas ustedes, mis pequeñas. Aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento. Fosforece la luna sobre las aguas errantes. Andan días iguales persiguiéndose. Se desciñe la niebla en danzantes figuras. Una gaviota de plata se descuelga del ocaso. A veces una vela. Altas, altas estrellas. O la cruz negra de un barco solo. A veces amanezco y hasta mi alma está húmeda. Suena, resuena el mar lejano. Este es un puerto. Aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas áncleas. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. Me hastío o forcejea con los lentos crepúsculos. Pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño. Me miran con tus ojos las estrellas más grandes. Y como yo te amo. Los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre. ¿Cómo la vieron, chicas? De William Albert Randry para todas ustedes, pequeñas. Pequeña. Pero, Albert, tus poemas son muy hermosos, pero te falta un poquito de pasión, Albert. No, pequeña mía, pero ¿cuál es la pasión que tú quieres? Eh, me falta que seas más cariñoso, más sensual. Todo lo sensual que tú quieras, pequeña. Pero, Albert. Pequeña. Albert. Pequeña. ¿Por qué me dices pequeña, Albert? Eres pequeña, querida. Eres pequeña. Niña morena y ágil. El sol que hace las frutas. Y el que cuaja los trigos. El que tuerce las algas. Hizo tu cuerpo alegre. Tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso. Se te arrodilla en las cedras de la negra melena. Cuando estira los brazos, tú juegas con el sol como un estéreo. Y él te deja con los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil. Nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja. Como del mediodía eres la delirante juventud de la abeja. La embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrio te busca, sin embargo. Amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada pequeña. Mariposa morena dulce y definitiva, como el trigal y el sol. La amapola y el agua, pequeña pecosa. Pero Albert, tú siempre eres así, ¿no Albert? Solamente contigo, mi pequeña pecosa. Porque eres, eres mi niña, mi niña bonita. Con voz de princesa. Ay, Albert, tú eres todo sentimental y coqueto. Por eso te amo demasiado. Sí, pequeña. Pequeña. Albert, ¿tú por qué siempre me dices pequeña? Y es que yo no entiendo por qué dices que soy pequeña. ¿Cuánto mides tú, mi pequeña pecosa? Mido 1,50. Bueno, yo mido 1,83. Entonces, eres pequeña, querida. Pero Albert, nada pequeña, eres querida. Digo, eres pequeña. Hay que ponerle gracia al asunto porque, imagínense, los tomas son muy bonitos, pero también hay que meterle hechizo a la vaina. ¿Cómo la ven? En su llanura mortal de luz te envuelve absorta, pálida, doliente. Así, situada contra las viejas hélices del crepúsculo, que en torno a ti da vueltas. Muda, mi amiga, sola en lo solitario de estas horas muertes, y llena de vidas del fuego, pura heredera del día del destino, un día destruido. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro. De la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma, y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta. ¡Oh, grandiosa y fecunda y magnética esclava del círculo que en negro y dorado sucede! Erguida, trata y logra una creación tan viva que sucumbe en sus flores y llena es de tristeza. Albert, te tengo un poema, algo sencillo, Albert, pero me lo sé desde hace bastante tiempo y te lo voy a contar. Que tú eres un duro para los poemas, Albert, pero yo también me sé uno. A ver, pequeña, dímelo y yo también me tiro uno más para terminar. Vale, Albert, del cielo cayó una rosa. Mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda que quedó. Buena, pequeña, buena. Estuvo estupendo, espectacular. Eres más linda cuando ríes que cuando lloras. Eres mucho más hermosa cuando haces poemas que cuando... muestras tus pecas. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritán. Azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. Como no haber amado sus grandes ojos fijos de pantera. Puedo escribir los versos más tristes esa noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa. Más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo mejor alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace temblar los mismos árboles. Los blanquea. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero. Es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz busca el viento para tocar su oído. De otro será de otro. Como antes mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero. Es cierto. Pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor. Es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos. Que yo, William Alperandri, con todo mi amor y cariño, yo le escribo.